Fijate guacho como incremento mi nivel, este puro gil, la gorrita, el busito, puro cartel Ja, te la canto así de mierda, fijate guacho como el rap, el rap sale solo Fijate guacho como a vos te lo imploro, ja, sos un pelotudo Fijate guacho el reflejo está aturdido, fijate guacho como hoy te vas perdido Ja, idiota, no entendiste nada, el rap es pura poesía improvisada Te la canto así pelotudo, fijate guacho viene de la loma del orto y va a quedar todo absorto Ja, te la canto así guachín, fijate no sos un sí, mira como salto, mira pelotudo Salto la soga y hoy te vas todo retarado, ja pelotudo te canto así de toque Mira como me divierto con vos idiota, fijate guacho a vos, a vos te queda toda rota la cola Cambio Yo, yo, mira vengo de la loma del orto, pedazo de aborto ahora te exhorto Mira y te voy a dejar pijicorto, así mira alguno te lo digo Claro, ahora prosigo, la verdad, tenés cuerpo de un fideo, pelotudo, que haces viendo sus videos Porque claro, ahora ya te disparo, mira no hay nada raro, es un descaro, porque así ya lo hago Miro, veo la A de la B, un poco mujeriego, yo soy beta, te aplasto con el diccionario griego Porque claro, yo si la pienso, yo tengo la inteligencia, tengo la esencia, algo que a vos te falta Porque claro, mira la verdad, este quiere rematarme, te pongo la pija acá y tenés trompa, elefante Claro, la verdad, sos mutante, yo siempre también vengo con esto sarcástico, pero bueno, así lo hago La verdad, sos bueno, sos bueno, mira como ya lo hago, la verdad soy rupturo, te puedo decir a vos, vos sos impuro, mira esta rima Si, se está bien delicioso Tiempo, vamos Bien, bien, bien Para 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 Réplica 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 Dale, reflejo, 40 Yo, 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 yo Mira, carteles por todas las citis, claro boludo, vos también haces carteles pintando grafiti Porque claro, mira así lo hago, mira, lo reconozco, porque claro, la verdad, así lo hago, de nuevo, no te dan los huevos La verdad, me gustaría competir, pero vos, pero no has Te meto luego, porque claro, así lo hago Te prendo fuego si quiero, porque estás un poco azul Mira, la verdad, tengo que rimar algo Veo su gorra de Red Bull, porque claro, así ya lo hago Esta es la improvisación, la diversión En el momento, claro, la verdad, toda la rima ya Me la invento, porque claro, la verdad, yo concuerdo Te desintegro, algo que tenemos en común El pantalón negro, porque claro Así lo hago con los ojos, la verdad Tengo que rimar, ya te veo un poco flojo Tengo que rimar, mira, rojo, y la verdad, ya te digo Rojo es como la gorra de él, pero claro Yo te demuestro mi nivel Mira, este reflejo está medio sufrido El pelotudo que se cree el creído No sabes cómo se hace Fíjate, pinto graffiti porque lo siento en las venas Fíjate, guacho, como el guachín este Entrena y le sale mal, le sale para el orto Fíjate, Gil, fíjate, guacho Que te lanzo mis rimas como un misil Y nunca paro, fíjate, guacho Al toque, al toque, te comparo Te comparo como una mierda, fíjate, guacho Te comparo y te sale experta La rima, pelotudo No sabes lo que es rapear Dale, pelotudo, vamos a improvisar Y vos no, no lo haces nada Dale, guacho, fíjate, la cara como una empanada Ja, pelotudo De carne, de pollo, de lo que sea Fíjate, guacho, como soy el bello y la bestia ¡Bien, no! ¡Bien, buen inaugurante! ¡Bien, bien! ¡Fíjate, venga! ¡Fíjate, transformation! Fíjate, cargue, pollo, lo que sea En algún momento te tiró Te prendo fuego como que sos azul ¡Fíjate, invadificio! ¡Fíjate,verón! ¡Fíjate!